1,79 metros de perfección han convertido a Giselle Bündchen por segundo año consecutivo en la modelo mejor pagada, según la revista Forbes. A punto de cumplir los 30, la brasileña no para. Este es su último trabajo. Nadie diría que ha sido madre hace tan solo 5 meses. Sus medidas rozan la perfección y a sus 36 años Heidi Klum sigue en lo más alto. Ingresó casi 13 millones de euros en los últimos 12 meses. Kate Moss es la tercera en el ranking. 20 años lleva la modelo británica viviendo de su imagen y los escándalos no han podido con su caché. Superó los 7 millones de euros. En total estas tres bellezas se embolsaron casi 70 millones de euros, lo que demuestra, según la revista, que en época de crisis las modelos experimentadas son un valor seguro. Pero las nuevas generaciones pisan fuerte. Las brasileñas Adriana Lima y Alejandra Ambrosio desfilan ya por las pasarelas más renombradas y también tienen un hueco en esta lista. Una lista que cierra una modelo norteamericana. Caroline Murphy solo ingresó 2.800.000 euros en su cuenta corriente. ¡Suscríbete al canal!